La población migrante no está entrando por un solo lado al país, sino que ya es casi que un manejo o una manifestación clara por todos los sectores fronterizos de nuestro país. En términos generales se está hablando de un crecimiento mayor, casi al 100%, 99% de crecimiento. Hablábamos más o menos de una cifra de más de 400.000. Se hace énfasis en el tapón del Darien, pero hay muchísimas otras áreas, todas están siendo afectadas por este flujo migratorio. Escenarios de vulneración de derechos humanos por todas partes invisibilizados. No es solamente el problema de la migración, es también y más grave lo que conlleva al interior de esa población migratoria. Esclavismo, trata de personas, violaciones y afectaciones sexuales, es todo lo que conlleva a esa población migratoria, lo que tiene que ser de un interés fundamental por parte de las autoridades, como es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Nacional. Gracias. 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 Gracias.